La gente de aquí colabora para tener que dividir un tracito. Me acuerdo ustedes, se acaban de poner la seguridad correcta. Tentaron con la sota, le hablo de manera sanada, me disculpen. Vamos a apretar el frasco, pues. Nos fuimos. Vamos a apretar el frasco. Vamos a apretar el frasco. Y si te paso a buscar y nos fumamos en el mirador. Yo te recobro el del igual, porque rico no puedo un amantador. La nota va sumiendo sin el lavador. Para el 24 no te quites el atridor. ¿Cómo? Cuando un poli, poli, se toque, rico. Ya sabes que hay un pantalón. Mami, tú solo escribe. Y ponte chica pa' mí, que yo paso rico en el mirador. Arriba. Es ese chico como siempre Y por qué te viva la gente Si al final tú vuelves todo el día No me da de solo mente Es ese chico como siempre Y por qué te viva la gente Si al final tú vuelves todo el día ¡Vamos! Venimos de un tour de Europa Llevando las banderas Muestro que es anarcocultura Es ese chico que nos canta loca Eso que no existe Que acá somos arte Que somos música Miraron a violencias Que se fue ir a Manrique, a Bello, a Etaquí Y no lo van a robar No le van a hacer nada malo ¿Me entienden? Eso es lo más bonito